Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Parecía que el fichaje de Cavani estaba hecho por el Barcelona pero el acuerdo de Martial a última hora con el Sevilla ha complicado muchísimo esa operación y todo indica que el delantero uruguayo no se va a mover del Manchester United en este mes de enero Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya tiene preparado el plan B por si falla el fichaje de Cavani Se trata de nada más y nada menos que del todavía delantero del Ajax el delantero francés de tan solo 27 años de edad y máximo goleador de la Champions League Sebastián Haller Sebastián Haller es un delantero que gusta muchísimo a Xavi vendría en calidad decidido con opción de compra no obligatoria en verano a mí me parece brutal es el jugador que necesita al Barcelona es una bestia de delantero lo tiene todo calidad, físico y sobre todo muchísimo gol que es lo que necesita nuestro querido Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!